Música Música 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. ¡Oh, ese fue a 10! ¡Adiós! ¡Habezamos que no nos sigamos en el equipo de nuevo! ¡Apual que nos sigamos en el equipo de la siguiente! ¡Qué es lo que nos sigamos en el equipo de nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias!